¿Qué tan lejos puede llegar la creatividad de tu pequeño al jugar con cuentas? Con las cuentas de Educate, los niños desarrollan su motricidad fina y mejoran su coordinación óculo-manual, mientras descubren la magia de crear patrones y secuencias. Cada movimiento refuerza sus habilidades matemáticas, ayudándoles a contar y reconocer formas y colores. Inspira su imaginación y dale las herramientas para crear sin límites. Cuentas de Educate, el juguete perfecto para combinar diversión y aprendizaje. Adquiérelas hoy y potencia el desarrollo integral de tu pequeño.